Unión de Santa Fe, 3, Rosario Central, 1, penal, último recurso, ¿qué pasa aquí con esta historia? Pasa que hay una expulsión y va a terminar Daniel Quinteros como arquero del equipo de Rosario. Reclamos por parte de Rivarola, reclamos del Catadías todavía jugando en Central. Jiménez dice expulsión y a remarla. Encima debuta con el Mago Capri adelante en un penal, ¿no? Es una auténtica crueldad, lo que le tocó a Daniel Quinteros. El partido siguió violento, el Catadías siguió arrojadísimo, problemas con los suplentes. Esos días en los cuales Jiménez andaba derechito para sacar tarjetas, en este caso perjudicando claramente al equipo de Isabel.